Muy buenas noches, estimado auditorio, pues yo, su amigo Kayser, voy a presentar ahora como solista de la banda de Cú del Paredón. Por allá, pues, la Peña y la Poderosa y de esta manera se están tomando unas largas vacaciones, que significa, pues, no hacer nada, ¿no? Al final de cuentas, pues, ellos son dueños de su tiempo y que pueden echar hueva. Sin embargo, pues, esto lo transmito más por orgullo que por otra cosa. Ya ni siquiera es condición física, mucho menos. Ya es más que nada, pues, pura, pura pinche y terquedad de parte de nosotros, de parte de... Bueno, yo no sé si el rato ellos vayan a hacer cápsula o vayan a hacer algo. Y ahorita, pues, para empezar, empiezo a compartirlo en todos los grupos disponibles que yo tengo por ahí. Si estás viendo esto en celulares o en Adyomo el Baratillo o en Cacel Tapatío, el Portal del Rock, Chavos de Rucos Season, Guadalajara se defiende, el grupo de Freelance Wankers, el grupo de Atlético Jalisco. Son los grupos que a los que me meten, bueno, en algunos que estoy yo ahí, pues, recolado, no sé. Digo, me llegan invitaciones, pues, igual, digo, no hay mala publicidad para nadie. Pues, ahorita ya estoy aventando esto, ya estoy... Antes lo hacía por... Ánimo Banda es nomás el primer mes en lo que nos acoplamos. Pues, sí, este es primero de abril del 2018 y estrenamos este maldito horario de verano que, francamente, a mí me caga este horario. Yo les puedo... A mí me rechina los engranes con este pincho horario. Ay, yo Jaime Sánchez, pues, sí, más que nada eso se mantiene de puro... Pura animosidad, ¿no? Es condición. Es amor al arte. Muchas gracias por tu comentario, déjalo. Bueno, cuando te hablan compu, sí lo podamos hacer desde aquí, cuando no, pues, me recuerda mucho cuando transmitimos en la casa de mamelas, que usamos la compu, le damos varias cosas. Pues, pues, ojalá ya después, pues, tengamos un poquito de tiempo y nos acopremos para hacer lo que soleamos hacer. Porque ahorita con lo que tenemos, pues, se da... Pues, cada quien tiene sus agendas, tiene sus broncas, pues, todo el mundo sobrevivimos, ¿no? Cada quien trata de... 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 corretear el culete, pues, que al final de cuentas nos resulten las cosas como uno... Pues, ya a veces no como uno quisiera, sino como realmente lo que el manual permita. Ay, poderosa. Hola, ¿cómo estás? Bueno, voy a hacer una... una breve... un breve paréntesis y voy a... les voy a mandar un saludo muy efectivo a... a mi mentor, maestro, gurú, compañero y amigo de muchos años, el ingeniero Horacio, al cual, pues, te mando mis condolencias, me has sentido ofrecer a su familia por el fallecimiento de su señora madre. Que, bueno, pues, ingeniero, pues, en la condición en la que estamos solamente, ¿sabe? Me reduzco a decir lo mismo que usted. No lo podría sentir de otra... de otra manera. Tu dolor me duele y, pues, ya ya me suena. ¿No? Suprimos nosotros que nos quedamos aquí. Y, pues, ojalá, pues, como... se oirá muy... frío, pero solamente se esperará. Y lo que más duele, pues, son los recuerdos inmediatos para no ser queridos en el pan. Pues, esperemos que... yo de todo corazón le deseo una pronta recuperación, un pronto alivio y resignación para su familia. El corazón y el resto de todo lo que pasa, ¿no? No tendría más palabras para que usted. Yo aprendí muchas cosas del oficio, que ya es de usted. Puedo decirlo, soy un mejor hombre por haberlo conocido y, de verdad, las experiencias en las que usted está, en el trance que está pasando ahorita, pues, simplemente, pues, también es algo que nos duele, ¿no? Cuando alguien cercano a nosotros tiene este tipo de padecimientos, pues, eso es lo que parte de también nuestra alma, pues, también se retuerce el dolor, ¿no? Somos humanos y, al final de cuentas, pues, es lo que nos duele. Pero, bueno, Alejandra Palacios, monichula, ¿cómo estás? Vamos a empezar con el encabezado, aunque ya es clásico, de esta sección, ¿no? De este... de estos domingos de Guasa, que yo llevo como tres días sin dormir, porque, por fin, no la semana, no sé. Pero vamos a empezar por una noticia que, pues, sí me ha dado como que mucho que estar pensando, y es Emma González contra NRA, ¿no? Y no sé por quién es esta chavita, Emma González, pues, esta sobreviviente del piroteo de este U. Yubular con todos estos discursos muy incendiarios, no solamente ella, también los estudiantes se han lanzado directamente a la yugular y piden a los congresistas estadounidenses una revisión profunda de la... ¿cómo decirlo? De esta legislación sobre armas, ¿no? Que, pues, ya cualquiera puede tener armas de fuego, cualquiera puede disparar cuando se le defiende, ¿no? Puedes comprarlas en un K-Mart, puedes comprarlas en un... cualquier tienda de conveniencia, tanto armas de alto poder como de... Y esto ha llevado a una profunda crisis de seguridad en Estados Unidos, que tienen una crisis de ofiasios, que tienen una crisis de armas, que otras crisis tienen, pues, bueno, como siempre, ¿no? Esperemos que... por aquí uno de los insultos que más suenan es una lesbiana reprimida neonazia, haciendo obviamente escarnio del look que tenía esta chava. Por ahí había otra presentadora de Fox News que le inspiraba también a otro de estos cabos de los sobrevivientes de Parkland. Sin embargo, muchos de los patrocinadores de esta presentadora de noticias, pues, empiezan a retirar el patrocino, ¿no? El volumen se escucha muy bajo, vamos a ver qué puede ser aquí, mano, porque tengo dispositivos de grabación, de entrada en el micrófono, vamos a ver, explicar... La amplificación del micrófono, a ver... Menos más... Vamos a ver si... Ya le estoy... Ya le estoy picando ahí a la amplificación. No sé si ya se escucha mejor. Porque ya es... ¿Cómo lo... ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo oyen, más bien? Para los que están ahí con... Bueno... Déjale, doy otra... Voy a darle a más 20. Yo creo que ahí sí ya se va a empezar a escuchar un poco mejor. El problema... Está en la calle, vamos a empezar hoy todo el show. Pero pues eso sí, un saludo a todos los que se... Sí, ahorita... Bueno, que esos son los inconvenientes de estar grabando en vivo. Ya está mejor. Ah, ok. Ok, pues parece que ya está un poco mejor el audio. Bueno, ahora sí no nos ha fallado ni la conexión, ni el... Pero siempre hay algo... El otro vez, bueno, de esto, de que se oiga bajito es una cosa. De que no se oiga absolutamente nada, como la semana pasada. Tuve que editar como 20 minutos de video. Pero ahí sí es algo bastante, bastante turbio. Ya está mejor. Y bueno, pues lo decía yo de esta chavita, ¿no? De estos estudiantes que han sobrevivido a estos ciroteos. Se han lanzado contra todo, contra sus legislaciones en Estados Unidos. Y que pues a final de cuentas piden un cambio, ¿no? En la manera en la que se... También, por un lado, nos afecta a nosotros. Porque viene todo este sorplos de armas a México, ¿no? Y quién más lo compra que los grandes cárteles de la droga. Y pues también algunos que otros entusiastos de las armas, ¿no? Eso es obvio. Y es una, pues, una amenaza latente, ¿no? Dice por ahí, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues bueno. El chiste se cuenta solo, señores. Es algo espeluznante. Trump ahora se deja ir, pues no solo contra México, no. No solamente amaneció con ganas de tirarle, de tirarle, pues, lodo a los asuntos. Los mismos que tiene con su agenda bilateral, ¿no? Por ahí Trump siempre ha sido, pues, una persona muy anticlimática. Ya lo hemos visto. Y ahora se lanza, yo creo que contra la que menos debería haber lanzado. Y es esta empresa Uber supermegapoderosa que es Amazon, ¿no? Trump se lanza directamente contra Amazon diciendo que le está quitando el empleo a muchísima gente. Por ahí hablaba de que el servicio postal, que Amazon usaba el servicio postal estadounidense como su... Que, pues, Twitter le respondió que, pues, bueno, que es que literalmente el servicio postal estadounidense es nuestro sistema de entregas personal. Trump no ha dado unas declaraciones. Ha sido muy, pues, muy par con todo esto. Ha sido, pues, un hombre bastante anticlimático que no le ha atinado a cosas que habla, cosa que no le atina. Es algo, pues, bastante turbio de parte de él, del hombre más poderoso del mundo que no le parece encontrar la brújula. Y eso es, este, pues, algo muy, pues, muy lastimero, ¿no? Pero, pues, aquí tampoco cantamos, no, a las rancheras, ¿no? Tenemos a nuestro presidente en funciones, pues, el señor Enrique Peña Nieto, que, pues, anuncia esta inversión de millones y millones de pesos en un aeropuerto que solamente va a usar, yo creo que ni el 0.5% de la población del país, ¿no? Y que se vaya a hacer con recursos públicos. Eso es de preocupar. O sea, todas las cosas que se han hecho, casetas, perdón, casetas carreteras, puentes, todo eso es de los mexicanos, pero que se concesiona a empresas privadas. Eso es algo que ya mucha gente ha estado tomando casetas y las ha estado quitando, o sea, ha estado abogando por su libertad de tránsito. O sea, hay muchos negocios, o para negocios que se hacen al margen del poder. Las fotomultas es una, lo hemos dicho siempre, o sea, son negocios tan ilegales, tan oscuros que no sabemos quién realmente está ganando de esto o por qué lo haría, ¿no? Porque llega una empresa extranjera y dice, yo quiero invertir en esto, pero no invierten. Ellos nada más llegan, ponen unas casetitas, 5 o 6, y ponen a alguien a cobrar. Es todo lo que hacen. Mientras que todo el trabajo pesado, el trabajo duro lo hacen las constructoras subsidiadas por dinero de los mexicanos, y que por ahí hemos visto desgraciadamente empresas como OHL y algunas otras que han salido con escándalos, pues no hablemos del socavante. Porque nos vamos a tardar 16 programas más. Y bueno, pues, una cosa muy insensible, ¿no? Teniendo tanto dinero para un aeropuerto y no poder tener... Pues bastante turbio, ¿no? Se hablaba por ahí del desmantelamiento poblatino de la industria petroquímica. Ha dicho mucha gente, ad nauseam, ¿no? Es que la petroquímica, esto es que la petroquímica, aquello. Pero sí ha habido un desmantelamiento poblatino del Estado mexicano para venderse en partes a empresas que, pues, nada tendrían que ver o nada podrían ayudar al Estado mexicano, ¿no? Cuando se tuvo, cuando se hacen las cosas, se le ha demostrado al mexicano esa frase que quítate, no lo hagas, ¿no? Porque eres pendejo, porque eres incapaz, porque no tienes la capacidad. O sea, que venga un extranjero a decirte a ti cómo usar tus recursos, como ahorita no se dice cómo usar tus recursos, realmente las mineras, las petroleras y cualquier otra industria de la energía o X o Y, ¿no? Solo están llegando a espoliar, o sea, están llegando a robarse los recursos y no darle nada al país. Combinosamente, pues, simplemente el cuate que gana es el que visita los contratos y se llevan y con los moches, pues, grandísimos. Otra, pues, internacional, fue la marcha del retorno ahí en Palestina, ¿no? Que termina, pues, Israel, focando la protesta. Pues, todo este aparato de seguridad dispersando a los manifestantes y, pues, tenemos una pieza, ¿no?, de lo que es el Estado de Israel, el luminoso y opresivo Estado de Israel que, pues, sigue robándole tierras a Palestina, ¿no?, paulatinamente junto con el consentimiento de Estados Unidos. Vuelvo a la frase, ¿no?, que decía pobre Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de Estados Unidos y decían pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Desgraciadamente, pues, y ahí, pues, nada más que contar. Y Veracruz, 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 tierra de nuestro señor Miguel Ángel Linares, pues, tiene por ahí un motín en una prisión de la toma en Amatlán, en Amatlán, perdón. Por ahí se reportan siete policías fallecidos y también, este, algunos reos por ahí, por asfixia, por la quema de colchones. Hay más heridos por confirmar y, pues, esto demuestra que en Veracruz, pues, las cosas van de mal en peor, ¿no? Pero, sin embargo, el señor Fugal, todopoderoso Miguel Ángel Linares, pues, parece no importar en absolutamente nada. Estado, un saludo al señor Aurelio Contreras Moreno, el vicepolítico, y, obviamente, al señor Víctor Roca, también el vicepolítico. Y, bueno, pues, vamos a terminar rápido, no vamos a hacer tanta guasa por otros días. Francamente, llegas con ganas de solamente decir lo más importante, lo más, y a ver si, pues, la Peña y la Poderosa ahí por la viento nos tragargará al rato. Y ahorita estoy viendo que ya mi camarita está, de una de las últimas, se calienta y empieza como que a estar vacío. Bueno, algunas recomendaciones que, pues, les podría haber hecho, francamente, no he podido ver nada de películas, no he podido leer nada, no he podido jugar nada, he tenido unas semanas de locura, prácticamente, no voy a reciclar, ni voy a sacar películas de Jodorowsky para no ser 25 minutos más de programa, pero sí recomiendo cosas de aquí, los que son jalisquillos, y que vayan a la Biblioteca del Estado, que está en la exposición de Tutankamón, el hoy la maldición, setenta y, setenta y cinco pesos adultos y creo que cincuenta y cinco pesos de niños. Y en el Museo de la Tortura, pues, pueden ver dos muchos por hacer bolas y pregúntenle a Richard si nos ve al rato, pues, hace rato fui, pero estaba comiendo, estaba sucupado más tarde. Pues, ¿qué más les podría recomendar? Que, pues, que se pongan a leer los periódicos, y que se pongan a revisar todo lo que viene de las campañas que están arrancando oficialmente desde el día de hoy. Eso va a ser la recomendación que todos, todos los ciudadanos empiecen a ponerle ojo a todas las propuestas que tienen los candidatos. Ha habido muchas, muchos gariboles, ha habido muchas galimatías, ha habido mucha guasa que se ha publicado realmente ahorita desde redes sociales hasta periódicos. por ahí, pues, todo el crew que ha estado volcando meter noticias y muchas más cosas, ¿no? Sobre lo mismo las campañas, sobre lo mismo. Algo que a mí ya me llamó la atención fue que Margarita Zavala ya tenga el registro como ya candidata independiente y no lo tenga la comandante a María Chuy. Eso es algo de dar vergüenza. Si el INE está, pues, está avalando un fraude y está avalando las irregularidades, ya, es obvio, ¿no? Pues, Felipe Calderón ganó por irregularidades y esto lo hace mucho más ominoso, ¿no? Que Margarita Zavala con un meeting de 30 personas que pensaron que eran atropellados en el argen de la independencia, ni siquiera tiene un registro congruente, no tiene un registro limpio, no tiene un registro que ella pueda decir son un millón de gentes las que están en el ángel de la independencia como, curiosamente, qué paralelismo como su señor esposo Felipe Calderón que cerró su campaña en el Estadio Azteca. Por ahí se decía que Carlos Zavala había promocionado todo eso, todos los acarregados fueron cortesías de Zavala. O sea, porque para llenar el Estadio Azteca estamos hablando que es una mala nota, ¿no? Y ya después sabemos pues los que se hizo toda esta cosa de la ley de comunicaciones, todo, o sea, muchísimas cosas de la competencia que por ahí es de interés que quería meter a la televisión, que ahorita ya tenemos tres o cuatro cadenas de televisión pero que todas a final de cuentas ofrecen más de lo mismo, más basura de lo mismo y es muy dominoso el contraste que tiene Margarita Zavala como candidata independiente a la presidencia de la república con lo que pudieron haber hecho, pues no sé, el Bronco, el Rios Piter, está como en el Tamarichullo, incluso Mancera que se quedó allá afuera de toda la terna o incluso también este Ochoa Reza que se lanza para plurinominal, digo, se lanzó para el hueso al final de cuentas dándole la madre a todo este discurso que ha venido haciendo. Bueno, pues vamos a, ya estamos por terminar estos pírricos 20 minutos de noticias y de Guasa como siempre pues los saludos a toda la raza jalisquilla que se conecta saludos allá por a la patrona Novasa ahí de del rock Guadalajara se defiende ventas de celulares Guadalajara ventas Guadalajara ventas del zapatillo y muchos otros grupos a los cuales yo comparto esto y ahí por favor suscríbanse a nuestra página de YouTube y también denle un like aquí a nuestra página de Facebook ya por ahí había compartido el test de audio para que se oye bajito en una página que teníamos que era Freelance Bunkers esa era la primera página que su servidor hizo pero pues lo hicimos de Guasa y como que no terminó no arrancó bien tenemos todavía 13 seguidores 12 que eran mis amigos y uno que curiosamente se enroló como antier porque a veces sí suelo poner contenido ahí en inglés o suelo traducir los editoriales que a veces yo hago y los mando en inglés que es una chinga no solamente piensa que la gente pone Google Translator y pásalo o sea es una cuestión cultural es una cuestión de largote todas esas cosas por ahí por ahí sí lo que había hecho era una página de Patreon y curiosamente mejor le di a la madre no teníamos ni tiempo ni la producción para aquel que nos haya dicho que teníamos que hacer noticias zombies pues son valedad ponle ponle por ahí yo recomiendo ahorita mucho que se metan a todos los portales de noticias uno en particular índice político por favor por ahí había otro pasquín que han subido a la página lo he leído en la calle es número cero al principio me llamaba la atención pero ya es como que muy tenuicioso no sé algo no me cuadra de esa publicación tengo mis dudas de quien lo edita un formato pues como de un periódico de una hoja con dos hojas poca publicidad pero se ve mucho más dirigido para ataques de propaganda que otra cosa que puede ser cierto o no puede ser cierto pues lo verás también pero algo algo de ahí no me cuadra de igual forma pues chéquelo número cero se llama la publicación ellos incluso regalan su pdf lo regalan está en la página de facebook también se pueden lo pueden checar y pues en esta temporada ya de de candidatos y candidatas pues usted cheque cuál es la mejor opción la que a usted le parezca más más congruente que hable más por usted que se identifique más con usted que viendo las propagandas que hace el presidente regalando billetes de 500 enrollados con una con una leyenda de juntos hacemos más o sea nos da a entender que pues van a se va a perder mucho en esta elección yo estoy muy confiado de que ojalá ojalá todas las instancias democráticas de este país estén a la altura porque esta si es la última oportunidad para esta democracia que está prendiendo de un hilo nos jugamos mucho en esta elección nos jugamos el futuro de una generación nos estamos jugando los ahorros de los valores nos estamos jugando esto señoras y señores es 1994 versión 2.0 estamos hablando de la seguridad del país la economía del país y estamos hablando de quitarnos la venda de los ojos son los políticos o son ellos los que cambian porque los políticos los puedes cambiar pero el ciudadano sigue estando envenenado es lo que le he contado a otra persona hace rato y voy a sumarme dos minutos más más para hacer mi punto nos han estado metiendo la idea de que nosotros somos el enemigo por pensar distinto incluso en esta página nuestro pensamiento es plural es influyente que aunque no nos guste a veces pero lo tienes que dejar pasar porque las verdaderas democracias son así no podré como decía Volter no estoy de acuerdo con lo que dices pero la primera es la muerte que se me ha hecho a decirlo y pues cualquier fan de esta página o cualquier persona que nos cheque cada semana aquí o en Youtube pues bienvenido a dejar mis comentarios a externar su punto de vista si le gusta o no le gusta porque curiosamente lo que hay son ataques ciegos a muchas plataformas que realmente pueden ofrecer más cosas hay cosas propositivas pero que son cegadas por un poder oligárquico que viene de arriba para aportar muchas cosas pasa con a veces pasa con portales de noticias pasa con muchísimas cosas pero la verdad está allá afuera o sea la verdad ahí está tú la ves no eres más más seguro que de seis años tienes más dinero que de seis años y esto va a pesar mucho cuando vayan a poner su boleta en la casilla para todos aquellos que puedan ser funcionarios de casilla también pónganse las pilas porque la democracia creo que al final de cuentas se construye en base a los ciudadanos y que nosotros podemos ser un ejemplo de civilidad no dejarnos llevar por ese instinto dominosamente reptiliano reptilesco si no reptiliano es como muy de conspiración saludo a Hugo Barbaros Rojas creo que digo conspiración de acuerdo y pues bueno ya son 20 a las 9 vamos a vamos a matar el programa dándome un fusilamiento público quien quiera mentarme la madre lo puede hacer pero esperemos bueno que ya la próxima semana pues estemos el club unido regresar hoy con un nuevo horario que francamente a mi me caga es una hora menos de sueño te duermes una hora más tarde y te levantas una hora más temprana que es algo totalmente contra natura y es algo que nos tiene en sincronía con Estados Unidos por acuerdos comerciales es una leyenda negra desde los 90 para todos aquellos que nos hayan checado Alejandra Palacios muchísimo profesor Aireo Jarmez Sánchez muchísimas gracias por habernos guachado en esta emisión del primero de abril en el paredón yo soy su amigo Kaiser yo me despido y pues yo quiero desearles que a todo mundo que nos haya visto que suscríbanse en nuestra página de Facebook y también denos una suscripción ahí en el canal de YouTube no nada les cuesta no se engacho algún día queremos vivir de la hueva si puede vivir hueva el tumor porque no sé si es más por eso denos que dicen Dios no le da las a los salacranes y si ustedes pudieran ¿qué pasaría? solo los dejo con esa reflexión y esperamos ver pronto cuando podamos cuídense mucho y su amigo Kaiser hasta el día no se ve nada creo creo que sí lo dice en vivo ok buenas tardes noches con el aburario que a mí también no me gusta la única que le gusta es hablar la cara de felicidad la mía porque la de todos es de si me robaron una obra de sueño a mí me la robaron no sé tú chica sí pues creo que sí creo que sí estamos mire sí está ¿se oye Tony? ¿se escucha bien? vamos a ver si nos dice qué tal se escucha pruebas de audio así es no siempre fallan nos trae llamando llamando este aquí no me aparece todavía en el mío estamos transmitiendo desde el celular de Brenda ahora no tenemos muy poca batería todavía bueno disfrutando de lo que nos queda de vacaciones en mi caso sí yo no yo no más porque ahora descanso es mi descanso habitual ¿no? nosotros sí nos vieron jueves, viernes, sábado o domingo pero a cambio de catasfixiado pero en otro ese es otro otro tema otra historia hace ratito acaba de grabar este Tony ando olvidando tu nombre cabrón qué chingadras has de haber hecho puras dagas y pues lo que comentaba o sea el tema extenso del aeropuerto muy extenso sí que creo que se le salió yo creo que no le dijeron lo que iba a provocar hasta donde yo sé es anticonstitucional todavía utilizar el dinero de las afores así es a menos de que lo estén haciendo de manera privada el dinero lo estén invirtiendo de una manera privada para después vendérselo al gobierno y el gobierno después lo vuelva a vender a otra agencia privada digamoslo hacer para revender tanto critican a Naya de eso y es tan común en las empresas pero sí no debe de tener alguna repercusión para las afores las que están yo creo que son pensioniste afores siglo XXI y no recuerdo cuál otra este a menos de que sí se declaran en bancarrota hasta donde yo sé y si se declaran en bancarrota a lo que me comentó mi persona de la que me asesora en las afores es no hay problema siempre y cuando porque se tiene que estar ese dinero amparado obviamente no te salgas sí porque muchos lo que van a hacer van a ver que se están en quiebra o algo van a tronar y se van a salir cuando tú te sales qué es lo que está pasando con la fore en MetLife este se declaran bancarrota y si tú te sales en este momento sí va a haber una repercusión van a bajar tus valores o va a haber algún problema no pierdes todo porque obviamente no lo puedes perder todo pero lo mejor es esperarte a que llegue a otra fore o a que te den la parte que te toca y digan hasta aquí y ya tú te arreglas eso es lo que a mí me comentaron yo no sé mucho del tema pero sí está cañón la verdad ahora sí que nos pone a pensar que lo que criticaban de que AMLOS iba a acabar las afores y que no sé qué se las van a dejar bueno lo que se van a posiblemente acabar lo que lo que lo de estajos que dejan creo que se las van a acabar primero antes antes de que lleguen lo que sí llegan sí es que llegan igual que le dejan obviamente hablando de políticos este nuestro querido candidato Meade con su estrategia de no pues un genio todo un genio es válido ya lo había hecho Josefina Vázquez Mota en las elecciones pasadas que todas las páginas bueno normalmente compras todos los dominios de todas las páginas este si tú tienes un pues algo una empresa o algo este y más pues si eres una persona pública recuerda que es .com .mx .org chalala chalala ¿no? y EPN pues solamente compro uno y el que hizo la otra pues compro todas las demás y las redirecciono a mi página lo mismo está haciendo Andrés Manuel López Obrador si no se va a la página también puedes comprar este para posicionar tus páginas este con cierto tipo de búsqueda lo pagas todo o sea todo todo lo puedes pagar en esta vida ¿no? teniendo dinero todo lo puedes tener ¿qué es lo que está haciendo? buscas Andrés Manuel un dinario sí que al cabo nosotros pagamos así es tú buscas Andrés Manuel López Obrador y te sale lo primero que te sale es las propuestas de mí ¿no? válido se la compro pues más o menos de anaya ¿qué iba a estar? esta me dio mucha risa el sábado hizo un tweet de que iba de que si ganaba iba a quitar el en la frontera iba a disminuir al 8% el IVA ¿no nos recuerda que alguien ya lo había dicho? exactamente tal cual con esas mismas palabras AMLO todas las propuestas de AMLO las está sacando este lo de las pensiones lo de todo 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 lo está sacando de ahí y no sé si simplemente lo tiran a loco o pues no les interesa o de plano no no posiciona ese güey porque nadie dice nada tanto tachan no yo creo que pues yo creo que ni a mí porque a mí también es como como un cero a la izquierda lo digo estadísticamente creo que ni siquiera tan cerca se les vino mucho bajo desde lo desde la entrevista que le hicieron a AMLO o sea yo desvié desde que no repuntan ellos ni siquiera aquí la tina de ganar el PRI siempre al final de cuentas divide y vencerás que es lo que es Margarita Zavala lo robremos a lo de un Twitter Fox que estaba felicitándola porque ya las le dan como un candidato de verdad ajá ajá y legal se supone ajá con firmas legales todavía pueden estar peleando eso este pero sinceramente no lo van a hacer México y ahí va a estar le conviene al PRI que esté Margarita Zavala porque obviamente está Margarita Zavala este al final ahí hay algo algo turbio si recuerdan este Fox estaba alabando mucho a a mí este y ahora empieza con Margarita Zavala al final de cuentas no recuerden que tienen un pique con este Anaya y pues con AMLO entonces quitarles votos a AMLO quitarles votos a Anaya este pues es como que al final no me sorprendería que se que se unan Midi y la Zavala la coalizan por joder a México jodiendo a México joder más a México que sería un buen andogan para ellos o hundir más a México pues hoy casi no hay noticias no pues nada es que estamos tan de vacaciones la mayoría este la basural de las playas exactamente la delincuencia sigue un caso muy lo de lo que me he dicho de la muchacha está embarazada si este está muy la verdad creo que no le está dando la importancia que merece y que debería porque es muy porque no creo que sea un caso aislado se va a repetir creo que sea un caso aislado una chava de 20 años este desaparece luego de que va a encontrarse con una persona que conoce en Facebook que le iba a regalar ropita para su bebé estaba embarazada creo que de 8 meses algo así o sea ya por terminar desaparece hoy la encuentran ayer o hoy la encuentran sin vida ahorcada la ahorcaron le trataron de quitar el producto se les muere el producto eso habla digo de que no son expertos en el tema pero ya que te animes a hacerlo yo creo que buscaban eso buscaban el bebé y el modo de buscarla por Facebook o sea me imagino la publicación de si alguien quiere ropita para bebé yo se la regalo bien y contáctame o sea cuántas personas necesitadas no van a acudir a algo así a cuántas no les va a pasar y más jóvenes más que son jóvenes ingenuos por así decirlo entonces espero no vuelva a pasar pero sinceramente ya hasta en eso se tienen que cuidar que cuidar o sea las ventas las compras en línea ponerse bien abusados de con quién van y avisar a dónde van y de preferencia que sea un lugar público concurrido y de preferencia si puedes ir acompañado porque ya no se sabe ya no se sabe la verdad o sea digo me hace muy extraño que fuera como para un caso aislado no me no me suena digo ya ves que luego se mueren las personas aparecen ahorcados en la barranca o en Titán y dicen que se suicidaron ¿no? y también los policías de por la zona luego después se les dispara el arma al compañero y se mueren qué curioso ¿no? pues está muy raro parece que estamos en en si está en Miami o algo así o toda cualquier serie sí como que lejos de como que les dieron ideas leía la orden algo así o sea como que todo lo peor está pasando ya ya es irreal inverosímil es surrealista este país ya sinceramente así es y pues que lo de el comediante este que fallece que a mí la persona no era muy de mi agrado daba con era muy repetitivo a mucha gente le gustaba a mucha gente si le gustaba a mí en lo personal no pero pues es una lástima que que pues haya fallecido este yo estaba mejor que muchos de estando pero roso 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 arrestan arrestan a Kate Danir el el de la secta que de las mujeres que las marcaban con fuego como vacas no se me lo había escuchado de la serie de la serie de la serie de la serie de Malville ay no me acuerdo Alex lo que se llamaba era la amiga de la güera pues ella estaba en esa secta que después salió como que estaba arrepentida y no sé que bueno lo encuentran ¿en dónde creen? ¿en un antro? no ¿en qué estado? ¿pedo? ¿ébrio? ¿viene marihuana? en el estado de la república pues aquí yo creo ¿no? en Jalisco en Puerto Vallarta dándosela con una heredera codiciada no será bueno ahí en Puerto Vallarta a lo mejor puede haber sido con alguna hija de Emilio no sé de hecho está ligado y curiosamente empezaron a salir muchas cosas como que para que no se dieran cuenta pues con el hijo de Salinas ¿no? que están muy ligados en negocios pues ahora yo creo que va a ser como tirarlo un saco roto yo creo de hecho pues eso fue creo que el lunes y ¿han escuchado algo más? nada yo no sé ni siquiera sabía fíjate nada así de fácil sí y este pues ha habido el calor el calor está por las nubes este de las playas este hay este aquí hago y bueno yo tuve mucho trabajo esta semana este son vacaciones y no tuvimos descanso bueno más que mi descanso habitual que es de los domingos este y pues la ciudad yo el viernes la vi relativamente tranquilo pero en mi chamba hubo bastante ¿no? y muchas visitas de aquí del mismo mismo país o sea que vinieron de bueno yo ocupí gente de ¿de dónde te dije? de Baja California de Tecate de así de parte de la parte norte también de la parte azul este de de Chiapas de Veracruz de Oaxaca todos esos saludos saludos al Pato saludos a Tony a Memelitas que por ahí han de vender este Salome Ruiz saludos saludos este y que también este bueno una mención especial al Inge a Horacio fue y se su señora madre este me llegó una llamada aquí de los de los cuates este yo no conviví tanto con él pero pues sí lo conocía este muy buena persona este muy buen amigo este y pues le mando un abrazo y pronto resignación para él y su familia ¿no? porque pues es un momento difícil ¿no? para cualquiera y más si es la mamá de uno ¿no? sí este y ¿qué vamos a ver? ¿qué más vimos en la pues bueno ya les comentaba Tony que por cuestiones de logística planes este pues cuestiones vacacionales y demás no pudimos coincidir así que pues él hizo su cápsula igual para que la vean los que no la vieron acaba de pasar ahorita de hecho ya se nos esperamos a que terminara para no hacerle el calor para llevar el ritmo ritmo que siempre llevamos ¿no? el encabezado a las internacionales y luego nosotros ¿no? así es creo que quedó ligadito ¿no? sí o sea darle y pues vamos a las y pues seguimos con las recomendaciones que sinceramente es lo que hemos hecho ver series películas pues sí si alcanzamos a ver algo de películas de hecho pues las de hecho lo vimos entre ayer y a hoy las películas lo tengo desde el jueves ¿eh? este bueno ya sí este yo bueno empieza tú primero las damas bueno de película voy a recomendar Verónica Verónica la última película de Verónica de Netflix que está saliendo bueno están anunciándola mucho de que muy buena película y de que buenísima que te cagas de miedo o sea no no me hizo los pantalones que muy parecida a Rec Rec a mí en lo personal no me gusta la uno está buena está interesante pero no es como un paquete que te cagas igual está yo creo que lo que más me ha dado es lo que es basada en un hecho real es basada en un hecho real pero no es o sea sí muy buenas actuaciones de los niños la verdad de 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 verónica de hecho de todos los dos personas muy buenas actuaciones la verdad para la edad muy buenas sinceramente o sea así te te llegan ¿no? pero si están muy metidos en el papel la verdad digo al final es una historia que trata del caso Vallejas este en los noventas está ambientada está ambientada yo creo bueno la música está más ambientada en los ochentas ¿no? ochenta y tantos no era el silencio si era de los noventas ochenta y noventas bueno pues sí mucho bumburí a los que les guste bumburí mucho bumburí así es este pero las series que salen bueno las pocas cositas que salen de la televisión se ven muy ochenteras pero pues es que es como pues era el noventa y uno todavía no asimilaba los ochentas ¿no? bueno yo digo yo todavía no nacía pues entonces yo ya estaba era un bebé era un chicuelo pero bueno el caso es que pues trata de unas adolescentes en la secundaria me imagino están jugando en la ouija en un eclipse el eclipse solar este obviamente las energías y demás pues se encadenan más eventos paranormales y siguen a verónica este empieza en su casa a presenciar muchas cosas raras ella y sus hermanos y hasta que al final o sea la moja está muy interesante de la moja sí también o sea saben ubican que es una entidad maligna que no se va a deshacer de ella que hay muchas cosas que que no se hicieron bien que no se cerraron en su momento que tienen que tratarlas porque si no pues se va a apropiar de ellos como lo hizo y pues al final es lo esperado ¿no? o sea no tiene un final feliz no tiene un final bonito al final yo creo que le doy un 2.5 no merece más sinceramente o sea no es de culto ni nada así como la pintan de buenísima de parecer no no pero o sea si es un aguanta aguanta o sea después de un rato se te olvida el español lo que pasa es que está muy bajito el volumen pero con los pítulos pues si queda muy bien sí también este ¿qué otra vas a recomendar? de serie voy a recomendar Merlin me atrapó porque es una serie filosofal habla mucho de filosofía de hecho trata sobre un maestro de filosofía en un bachillerato este un tema muy existencialista para los alumnos para las personas o sea si trata de la típica problemática de los alumnos de los profesores de las mamás de los papás de ellos mismos no digo que sea para adolescentes bueno a lo mejor si es como para adolescentes pero ya como 15 y más porque si trae cosas medio fuertecillas para el tabú mexicano porque para los europeos que la es lo más común se le recomiendo en idioma original en catalán porque está mejor si el otro si te llega a un punto en que te enfada yo empecé a escuchar y si me enfado colinesis pero a pesar de que son muy parecidos o sea hay muchas cosas que si entiendes aunque no sepas catalán en platos yo pensé que hablan como portugués más o menos pero si está muy está buena la serie trae sus momentos tristes sus momentos muy felices que te sacan la sonrisa que dices que pendejo o que cabrón pero si está muy buena la serie me gustó es algo diferente y trae mucho tema filosofal empiezas a hablar de Aristóteles de Platón de Nietzsche de Schopenhauer de muchos filósofos de todo el mundo de toda la historia de Aristóteles de Dürer de varios sinceramente los marca de una manera el que hablan en el capítulo eso va a tratar con todos los personajes de una manera si lo entiendes si sabes o si te gusta la filosofía como en mi caso o sea lo entiendes de una manera práctica vivencial como era o lo que explicaba el personaje el filósofo en cuestión si le doy un 3 un 3 me quedo en un 3 porque así o sea no tiene demasiada trama o sea trae de todo si yo vi un par de capítulos y si está bastante variado la alegría es todo ¿y tú? pues yo vi hace rato de hecho está bien es con Naomi Rapace de la que salen he recomendado la de que le pasa lunes en varias películas la de la trilogía de Stuart Larson la de Millenium es una película que se llama Código Abierto la hizo Netflix con colaboración con no sé quién diablos es una película de que ella es una este saca información a los es una interrogadora básicamente pero es muy hábil ella se digamos como que se exilia en un momento porque tuvo que ver con los santos de París ella piensa que tuvo que fue su culpa y por eso digamos que se autoexile pero es muy buena deduciendo cosas la llevan con engaños y saca la información de un cuate pero se da cuenta justo a tiempo que realmente no sabe quién está dando la información si es a su mismo gobierno que es de la CIA o a otra cosa entonces ahí sale la la LMI5 este la inteligencia británica y comienza ahí el desenlace de varias cosas quiénes va tentando Borrando Bloom sale Michael Douglas este sale ¿quién más sale de los conocidos? pues son los más conocidos si son los más conocidos este la película está muy entretenida tiene mucha acción está bastante dinámica este yo si le voy a dar yo creo que un 3.5 si se lo amerita está está bastante bien para verla este buenas actuaciones un final pues hasta cierto punto inesperado está bien es un tipo no sé me acuerdo un tipo ¿qué estás pensando? este como no sé de Born este no sé si de ese tipo está está bueno y de serie voy a recomendar una serie que yo vi las yo creo que vi las primeras 3 temporadas porque son cortas son de 3 3-4 capítulos este Sherlock que es con este cuate es la versión británica que es con Benedict eh Coomer Batch Coomer Batch si no, si no saben es el que hizo este el Doctor Strange de los más conocidos este la serie está está muy buena está muy un muy buen actor la verdad la serie te entretiene bastante esa yo sí lo doy un 4 de 5 la verdad es lo que yo vi tiene ese ese toque para quedar en ese tipo de papeles así es es muy muy inglés es muy metódico así es le quedó el personaje le quedó excelente y me han dado hecho como el Doctor Strange también también ni me han dado a hacer le quedó el papel te la compras así es este y yo voy a recomendar un juego que a mí me gustó mucho lo jugué mucho en red ahí con mis primos en red local Remos Six Vegas este en tanto como casa al terrorista como una mele todos contra todos es muy buen juego muy entretenido este pasamos horas y horas de diversión ahí este desveladas es un muy buen juego gráficos para el tiempo estaban estaban muy bien hechos este lo jugamos para PC salió para Xbox y para Play 2 este y pues ese yo lo voy a dar yo creo que un 3.5 también por los gratos momentos de diversión que me dio y que me enfadaba a veces de que no podemos hacer una pinche misión nos fallaba donde mismo y hasta lo teníamos calculado tú te vas por aquí te vas por acá y de una si la acabamos pero cuando lo hacíamos era de que nos chingamos a los terroristas entonces estaba bastante bastante detenido este muy recomendable este y con ganas de otra vez jugar algo más que tú quieres agregar pues que nos sigan que disfruten sus vacaciones los que todavía tienen una semana de vacaciones o que van a salir apenas esta semana los que ya van a regresar a clases pues qué pena pues ya regresamos a trabajar yo no descanse más que mi descanso habitual así es que nomás el santo descuentazo si faltaba así es yo por ahí bueno en mi trabajo van a haber unos santos descuentazos pero buenos pues bueno ya los que ya tenemos que trabajar mañana pues ya ni modo que ganarse así es este pues nada más eso que nos sigan y hay que cuidarse de todo de todo este si van a algún lugar avísenle a algún familiar o algún amigo donde están con quien van este si pueden mandar un mensaje ahora sí que como como nuestras mamás que es bien preocuponas y ahora sí que responder hasta de tu sombra porque ya no lo saben exactamente si te quieren dar a algún desconocido pues piénsalo este porque si está está muy de pensar ahorita muchas personas si lo hacen de buena de buena fe pero no sabemos ahora sí que las intenciones de las personas y pues un saludo a Tony Kaiser al señor Víctor Roca a Endisa Político este a Noé Noé Barbosa este del Museo de Cera vayan al Museo de Tutankamón ahí a la librería ¿cómo se va? ¿estás bien el nombre? es la biblioteca biblioteca pero publica Juan José Arreola a ver la de este de Tutankamón que también está muy buena ahí sigue no sé hasta cuándo va a estar la fecha pero hasta agosto todavía tienen chance si están de vacaciones pues deberían de ir a verla vale mucho la pena está muy bien este y pues nada más con esto terminamos de rapidito para seguir descansando un ratito lo que lo que nos resta lo que nos resta de día porque mañana hay que ir a trabajar por lo menos yo ya nomás para mi descanso y Brenda ya mañana entra a su lado sí nada más por eso de hecho ando en calzones creo así sí traigo bueno este saludos a Tony Memelas y a todos los que nos siguen y muchas gracias y feliz domingo lo que queda y con este pinche horario que a mí no me gusta felices pascuas bye 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 yo